El IRS dice que los impostores buscan robar la identidad de los consumidores, conseguir información de su cuenta bancaria y además robarles el cheque de estímulo económico. Llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos son las herramientas que utilizan los impostores para lograr un contacto con ustedes, los contribuyentes, fingiendo ser representantes del IRS. Mensajes de texto, esa es la última que hemos estado viendo, los mensajes de texto donde mandan un enlace y tratan, oh, estamos procesando tu pago de impacto económico, pero nos falta corroborar últimos datos. De esa manera, el contribuyente que no está al tanto provee algo de información y así es como les roban sus datos. Los estafadores que se hacen pasar por representantes de agencias del gobierno pueden manipular el identificador de llamadas para que éstas parezcan que provienen de un número del gobierno. Recibe una llamada telefónica amenazante que dice ser del IRS, cuelgue inmediatamente, no se involucre. Las agencias del gobierno no te llamarán ni te enviarán un e-mail, especialmente si se trata de algo relacionado con dinero, incluyendo la ayuda económica que está siendo enviada a los contribuyentes. Casi siempre se comunicarán contigo a través del correo postal. Usted recibe un correo electrónico que no espera, por favor, no haga clic en el enlace ni abra ningún anexo. Reenvíelo a phishing.irs.gov Y también ten cuidado en las redes sociales, porque son otra plataforma usada por los impostores para ejecutar su plan. Si han robado tu identidad, repórtalo en el sitio web robodeidentidad.gov. Les informó Arlen Fernández y les recuerdo que si tienen un caso como consumidores, pueden llamarnos o también escribirnos en telemundo48.com diagonal responde.